Buenas noches, buenas noches. Ya estamos con todos ustedes. Déjame estrecharte entre mis brazos, déjame sentirte respirar, déjame decirte que te amo, que muero en este mundo si no estás, mírame para que me sienta vivo, déjame verte así como estás, déjame amarte toda mi vida, que a tu lado ella es felicidad, tus hijos y una joven niña tan hermosa, conectó mi padre, hola pa, hola Walter Marcel Villanueva y tan diferente a las demás, pues eres más bella que una rosa, con gotas de un manantial Dios adolescente inteligente, ahí está Caro, hermosa, una señorita de verdad eres excelente ante la gente y eres para mí la inmensidad y eres para mí la inmensidad quiero que me ahogues con tus besos hola Caro, hermosa y que me quemes con tu calor dulce heroína de mis sueños cuando tú apareces al sol cuando tú apareces sale el sol tu ser joven niña tan hermosa y tan diferente a las demás pues eres más bella que una rosa con gotas de un manantial Dios adolescente inteligente una señorita de verdad hola Tati eres excelente ante la gente y eres para mí la inmensidad y eres para mí la inmensidad amo mirar tu belleza amo mirar tu belleza amo jugar con tu cuerpo desnudo hasta el amanecer amo estudiarte de punta a punta mientras hago esta canción estamos pegados entrelazados por un infinito amor amo amarte amo besarte amo besarte conquistarte con esta canción amo amarte amo besarte conquistarte con esta canción entre tus brazos arde la llama que hace nacer la pasión amor amor estamos pegados entrelazados por un infinito amor amo amarte amo besarte Conquistarte con esta canción Amo amarte, amo besarte Conquistarte con esta canción Conquistarte con esta canción Conquistarte con esta canción Estarte con esta canción Como un guardián de tu sonrisa Como un guerrero de tus sueños Es más que desear a una mujer Es más que el encanto y el placer Cuando te miro a los ojos Yo veo el rostro del amor Empieza a latir mi corazón Con el sonido de tu voz Pareció máxima Siento la brisa de tus labios Sobre mi boca respirar Entonces yo puedo despertar Es cuando por fin te voy a amar Para siempre Entre las sombras de tu cuerpo Comienza un juego de pasión Y desde el silencio de un adiós Son estas palabras que digo yo Te amo Hoy cuando te miro a los ojos Yo veo el rostro del amor Empieza a latir mi corazón Con el sonido de tu voz Siento la brisa de tus labios Siento la brisa de tus labios Sobre mi boca respirar Entonces yo puedo despertar Y es cuando por fin te voy a amar Para siempre Sufrimiento te gusta Es parte del amor Y te gusta Te gusta Mi partida es sucia Vos me buscas así Y te gusta Gracias Ross Igualmente Te gusta Yo no voy a perder Hoy voy a hacerte caer Para que mía seas Por puro placer Por puro placer Y a vos te gusta Y voy a desaparecer Dejando huellas en tu piel Soy un monstruo de papel Y a vos te gusta Y voy a desaparecer Dejando huellas en tu piel Soy un monstruo de papel Mis artimañas te gustan Vos caes en mi red Y te gusta Te gusta Mi partida es sucia Vos me buscas así Y te gusta Te gusta Yo no voy a perder Yo no voy a perder Voy a hacerte caer Para que mía seas Por puro placer Por puro placer Y a vos te gusta Y a vos te gusta Y voy a desaparecer Dejando huellas en tu piel Dejando huellas en tu piel Soy un monstruo de papel Llegaste justo Pela querido Apareciste en mi vida Cautivándome con tu voz Gracias Y fui la presa perfecta De tu extraña seducción Como un demonio dulce O tal vez un ángel oscuro Hiciste con tu embrujo Una letal atracción Y ahora estoy perdido En tu encanto Sin poder salir Eres la que me hipnotiza Día a día Solo con existir Solo puedo decir Que vivo para ti Es tu sonrisa Que me domina Carolina ¡Hola, Mecha! Yo no pensaba encontrarte O quizás sí En poder enamorarte Que afortunado fui Y ahora que estás en mis brazos No te dejaré ir ¡Hola, She! Quiero que estés para siempre Junto a mí ¡Sí, Celita! ¡Sí, Celita! Todo el horizonte está Como si cayera sobre mí Y lo que me espera Y lo que me espera Es tiempo de echarse atrás Todo está cambiando De una vez No es culpa de nadie No es culpa de nadie Como en un terroco a mil Voy sintiendo cosas Que no puedo comprender No puedo entender No puedo entender Ya me voy Y la lluvia me acompaña En mi nostalgia por ti Ya me voy Y el cielo hoy llora por mí Ya me voy Y no tengo que explicarte Cuál es la razón Ya me voy Y si quieres Pregunta por mí ¡Sí, Celita! World was on fire No one could save me but you Strange what desire May foolish people do I'll never dream that I need somebody like you I'll never dream that I need somebody like you No I want to fall in love No I want to fall in love No I want to fall in love With you Gracias, Tati Gracias, Tati To make me dream of you To make me dream of you What a wicked thing you said To make me feel this way What a wicked thing you do To make me dream of you You and I want to fall in love No I want to fall in love No I want to fall in love No one could save me but you No one could save me but you Strange what desire may foolish people do To make me dream of you You and I want to fall in love No I want to fall in love No I want to fall in love What a funny love No Oh 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 Nobody He Loves no one Mis manos Recorren tu piel Y tu goza sedienta de placer Como dos lobos rabiosos Quiere satisfacer Su sangre es ardiente Solo tu cuerpo Solo tu piel Solo tus besos Solo el placer Dejame recorrer Esto es el amor Es la seducción El deseo es dueño De nuestra perversión El deseo es dueño De nuestra perversión Oh Solo tu cuerpo Solo tu piel Solo tus besos Solo el placer Yeah Es pasión Por la cama Por la devoción De fuego Entre las sábanas Es sudor Uno Y perdición Hola Javi Uuuu 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 Solo tu cuerpo Solo tu piel Solo tus besos Solo el placer Mis manos Recorren tu piel Y tu goza sedienta de placer Como dos lobos rabiosos Quiere satisfacer Sus sangres ardientes Sus sangres ardientes Uuuu 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 Es el que viene ahora Justamente I saw one angel I saw one angel I saw one angel In the air I saw one angel I saw one angel And if left The writings of love Hola Fernandito querido Heaven is not so far Heaven is not so far Cause I saw one angel By my side I saw one angel I saw one angel Flying away I saw one angel I saw one angel I saw one angel By my side The writing winds of love The writing winds of love Hola Fernando querido Fernandito Heaven is not so far Heaven is not so far Heaven is not so far Cause I saw one angel By my side I saw one angel I saw your heavenly picture covering my whole heart And I pray it keeps standing here with me forever I wish I could sleep riding on his wings to the other side Your melody is resounding in my heart Heaven is not so far, heaven is not so far Cause it's all one angel by my side Heaven is not so far, heaven is not so far Cause it's all one angel by my side Mírame La sustancia no te deja tocarme Y tus ojos se deshacen en el aire Y tu belleza se apaga Y te convertís en hada Muñeca Ojalá yo pudiera salvarte Pero te metiste tanto en este arte Gracias allí Gracias carito Hasta terminar perdida No puedo creer que no te quieras Mientras que yo quisiera Ser parte de todas tus primaveras Muñeca Muñeca Ojalá yo pudiera salvarte Pero te metiste tanto en este arte De jugar con tu vida Hasta terminar perdida Muñeca Ojalá yo pudiera salvarte Pero te metiste tanto en este arte Pero te metiste tanto en este arte De jugar con tu vida Hasta terminar perdida Mírame La sustancia no te deja tocarme Y tus ojos se deshacen en el aire Y tu belleza se apaga Y te convertís en hada Ah, 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 ah Ah, 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 ah Hoy tu resplandor es lluvia en el silencio Una luz que no ilumina Algo se apagó en nuestra canción Hoy tus labios están fríos y no pueden Ya besarme ni decirme gracias Javi Tan solo adiós Eterna y fugaz yo te veo partir Y aquí me quedo y te lloro hasta morir En la constelación veo tu imagen Uniéndose a la luz que te aleja hoy de mí Me dejas ya sin ti Hoy la habitación es grande y vacía Sin tus besos y caricias Y tan solo hay desolación Hola pato Eterna y fugaz yo te veo partir Y aquí me quedo y te lloro Hasta morir En la constelación veo tu imagen Uniéndose a la luz que te aleja hoy de mí Quisiera cerrar mis ojos y no despertar Hasta que me pueda llevar contigo a donde estás Oh no, oh no, oh no, oh no Eterna y fugaz yo te veo partir Y aquí me quedo y te lloro hasta morir En la constelación veo tu imagen Uniéndose a la luz que te aleja hoy de mí Me dejas ya sin ti Sin ti Gracias, sí Gracias, Tati Hola, Alondra Salve 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 One Someone told me long ago There's a gun before the stone I know It's been coming for some time When it's over so they say It'll rain a sonic day I know Shining down like water I wanna know Have you ever seen the rain? I wanna know Have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day Yesterday and days before Sun is cold and rain is hot I know Gracias Claudito Let one day for all my time And forever all it goes Through the circles fast and slow I know It can't stop, I wonder I wanna know I wanna know Have you ever seen the rain? I wanna know Have you ever seen the rain? Coming down on a sunny day I wanna know I wanna know I wanna know Have you ever seen the rain? I wanna know Hola, now Have you ever seen the rain? Coming down On a sunny day When the night Has gone And the land is torn And the moon Is the only Life we'll see No, I won't Be afraid No, I won't Be afraid Just as long, baby If you stand Stand by me Oh, darling, darling Stand by me Oh, stand by me If you stand now Oh, stand by me Oh, darling Where the sky That will report Should tumble and fall And the mountain Should crumble To the sea I won't cry I won't cry No, I won't Shoot the tears Just as long, baby If you stand Stand by me Oh, darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, if you stand now Stand by me Stand by me Oh, if you stand now 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 Ah, if you stand now Ahí viene, ahí viene Faltan Tres Temitas Y ya viene Hola, hermanita Otra de mis hermanas Bellas Eli Pato Maybe I didn't treat you Quite as often as I could Maybe I didn't love you Quite as often as I could Little things I should've said and done I'd never took the time You were always on my mind You were always on my mind Tell me Tell me Tell me that your love hasn't died Give me Give me one more chance To keep you Satisfied Satisfied Gracias, Isselita Hola, Juancito Es tarde a la noche Ella busca qué vestir Después se maquilla Y peina su largo pelo Y me pregunta Me veo bien Le digo sí Estás maravillosa hoy Vamos a la fiesta Y todos giran para ver Esta hermosa dama Que camina junto a mí Y me pregunta Te sientes bien Le digo sí Estoy maravilloso Hoy Me siento muy bien Pues veo el amor En tus ojos Hoy Y lo grande Lo mejor Es que aún no se da cuenta Cuánto la amo Tiempo de retorno Tiempo de retorno Finjo malestar Le doy Las llaves del auto Me ayudan A ir a la cama Y entonces digo Mientras apago la luz Digo querida Estás maravillosa hoy Oh my darling You are wonderful Tonight I say my darling You are wonderful Tonight Gracias hermanita Gracias caro hermosa When I find myself In times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be And in my heart The darkness She is standing Right in front of me Speaking words of wisdom Let it be Let it be Let it be You let it be Let it be Whisper words of wisdom Let it be Let it be And when the brokenhearted people With a dance And I will see There will be an answer Let it be For though we make it body There is still a chance That they will see There will be an answer Let it be 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 Whisper words of wisdom Let it be Let it be Hola Leo Let it be 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 There will be an answer Let it be And when the broken hearted people living in the world agree There will be an answer, let it be And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me Shine until tomorrow, let it be And wake up, hear the sound of music, Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom, let it be Let it be, you let it be, you let it be, let it be Whisper words of wisdom, let it be Let it be, you let it be, you let it be, let it be Whisper words of wisdom, let it be Imagine there's no heaven, it's His have you tried No hell below us, above us only sky Imagine all the people living for today Imagine there's no countries It isn't hard to do Nothing to hear or die for And no religions too Imagine all the people living life with peace You may say I'm a dreamer But I'm not the only one But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will be as one Imagine all possessions I wonder if you can No greed for greed or hunger Brotherhood of man Imagine all the people Sharing all the people Sharing all the world Sharing all the world You, you may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world Will be as one Así es, Javi, querido Terciopelo, seda y cristal Algo tan real Mi gran desvelo Mi gran desvelo Mi gran oí Mi amor Mi tormento Mi tormento Y desesperación Bendición Y magia negra Perdición Y salvación Adorándote, yo pierdo la razón Y te deseo, plena y eterna Sonriendo así, jugando así Haciéndome sufrir, haciéndome feliz Yo te deseo toda entera Mujer hechicera, dulce encanto ¡Hola, Vané! Tú me has enamorado Y aquí estoy, preso de tu seducción Y tus manos de sedar Tú eres perfecta Ángel y sirena Adorándote Yo pierdo la razón Y te deseo, plena y eterna Sonriendo así, jugando así Haciéndome sufrir Haciéndome feliz Yo te deseo toda entera Adorándote Yo pierdo la razón Y te deseo, plena y eterna Sonriendo así, jugando así Haciéndome sufrir Haciéndome feliz Yo te deseo toda entera Toda entera Junto a mí Hola, Meli Tenemos un aire y lloreana acá Así que después de la cuñada Vamos al aire y lloreada Bueno, gracias Gastoncito Bueno, y no hay problema Ahí al final pudiste estar I want to break free I want to break free I want to break free From your lies You're so self-satisfied I don't need you I got to break free God knows God knows God knows I want to break free I've fallen in love I've fallen in love for the first time And this time I know it's for real I've fallen in love God knows God knows God knows God knows I've fallen in love It's strange but it's true Yeah I can get old the way you love me like you do But I have to be sure When I walk out that door Oh, I want to be free Oh, I want to be free Oh, I want to break free But life still goes on I can't get used to living without Living without Living without Living without you By my side I don't want to live alone God knows God knows God knows I've fallen in love So, baby, can't you see I got to break free So, baby, can't you see God knows I want to God knows I want to God knows I want to And now that everybody's got to Break free sometime Yeah Yeah Blue Savannah song Blue Savannah song Somewhere across desert Some time in the early hours In a restless world On the open highway My home is what it is It's sweet to surrender To you only I send my love to you Blue Savannah Zone Blue Savannah Zone Racing cross Kessler At a hundred miles an hour To the orange side Through the closing thunder My home is what it is It's sweet to surrender To you only I send my love to you I'm on my way back and your love will bring me home I'm traveling fast and your love will bring me home That's your pillow Will I discover that you love will bring me home Will I discover that you love will bring me home Somewhere grass desert Some time in the early hours To the orange side To the orange side Through the clouds and thunder My home is what it is My home is what it is It's sweet to surrender To the orange side To the orange side To the orange side I send my love to you Bueno, hicimos la listita de temas Bueno, 5 minutitos Acá el amigo Javi que no siempre se puede conectar Vamos a cerrar con un temita para él Javi Chili Grossberg You hurt me And you make me cry But if you leave me I will surely die Darling, it will never be another Cause I love you so Don't ever leave me Said you're never gone I will always want you from my sweetheart No matter what you do Oh, Caro I'm so in love with you Oh, Caro I am but a fool Darling, I love you Don't you treat me cruel You hurt me And you make me cry You'll never leave me I will surely die I will never be another Cause I love you so Gracias Gabrielito Don't ever leave me Don't ever leave me Said you're never gone I will always want you from my sweetheart No matter what you do Oh, Caro I'm so in love with you Uh, uh, uh Bueno, muchas gracias a todos Hemos llegado al final de esta noche Gracias a todos por conectarse todas las noches Bueno, gracias por compartir conmigo este momento Y bueno, mientras dure este encierro obligatorio Es una linda noche siempre estar acompañado Aunque sea virtualmente Les mando un beso grandote a todos Y los espero como siempre todas las noches a las 21 horas Por este medio